Sé que bajo de este techo de cartón Me sigue ardiendo el alma de rencor Y cada que amanece miento más Sobre lo que he sentido pienso acá Sobre lo que he sentido pienso acá No, nunca he podido en serio perdonar Mi mal humor empeora y no hay control De abandonar a mi voz sin razón He querido tantas veces regresar He querido tantas veces regresar Yo amo ¿Qué pasó con tu amor? Yo amo Ni sabes dónde estar Fue tanto de dejar Cerca el comido por el dolor Cerca el comido por el dolor Sé que bajo de este techo de cartón Me sigue ardiendo el alma de rencor Y cada que amanece miento más Sobre lo que he sentido pienso acá Sobre lo que he sentido pienso acá Ya Ya Acepta que cambiaste y no hay más Deja de estar fingiendo Vas a explotar Te ha lastimado tanto a ti y a los demás Te ha lastimado tanto a ti y a los demás Te ha lastimado tanto a ti y a los demás Tú puedes volver atrás Tú puedes volver atrás Tú puedes volver atrás Busca y grita lo que pasó Busca y grita lo que pasó Aonde te fuiste y qué pasó Busca y grita lo que pasó Busca y grita lo que pasó Aonde te fuiste y qué pasó Aún la tristeza que pasó Busca y tal que pasó Busca y tal que pasó Aún la tristeza que pasó Aún la tristeza que pasó Busca y tal que pasó